La vida de sombra de estas mujeres son el agujero negro de estos niños. Es por esto que hoy digo basta y comencemos el cambio, ya que parte de uno para que otros puedan sumarse. Así, todos unidos llegamos al objetivo. Hoy, yo porto el estón rojo. You won't let go, but still keep on fallin' down. Remember how you saved me now, from all of my arms. ¿Qué pensaste cuando descubriste que estabas con la enfermedad? ¿Desde un principio tuviste ese mismo pensamiento que tenés ahora? ¿Cómo fue tu primer tiempo en eso? ¿Qué pensaste? ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Cómo reaccionaste? Yo, por ejemplo, me siento libre. No tengo en la espalda esa pesadez de esconderme. Yo no tengo drama de si es donde esté. Yo vivo con el VIH. ¿Y tu experiencia como mamá portadora del VIH y SIDA? Gracias a Dios que mis familias siempre me apoyaron. A lo mejor por eso también que me siento fuerte. Tanto mi nuera, mi yerno, mi hija. Tengo solamente dos hijos. Y siempre tu apoyo de ellos. Te pregunto, vos como portavoz, decís que estamos preparados como población, como país, para ayudar a las personas que sufren del VIH y SIDA. Lastimosamente no. Hay mucha discriminación, hay mucha ignorancia todavía en el tema y es un poco difícil. Muchas veces hasta los personales de blanco no están preparados para eso. Mucho menos la sociedad. ¿Trabajas en Brasil, me cuentas? Trabajo en Brasil. ¿Y con qué trabajas? Trabajo haciendo tragos y trabajo en eventos. ¿Y hace cuánto tiempo descubriste que tenés? Yo me enteré en el embarazo cuando tenía siete meses de embarazo porque los primeros análisis que me hicieron no saltaban hasta que mis defensas empezaron a bajar y ahí fue cuando me detectaron VIH positivo. ¿Qué cambió en tu vida? Desde el momento en que descubriste que eras portadora del VIH hasta ahora, ¿qué cambió? Y yo creo que cambió todo. Cambió todo mi manera de pensar, mi forma de ver la vida, mi trabajo, mi familia, todo ha cambiado bastante. Porque la sociedad, como te decía anteriormente, es muy prejuiciosa. ¿Me cuentes tu experiencia como madre portadora del VIH y SIDA? ¿Qué sentiste en el momento cuando nació tu hija y la miraste? Fue algo único. Yo esperaba un varón y al saber que ya no iba a tener hijos, yo lloraba, lloraba desesperadamente. Decía, ¿por qué me vas a dar otro varón? Si ya no voy a poder tener más hijos. O sea, eso fue en el momento en que estaba ahí. Y cuando me cortan y me dice la autora, nació Francesca. Y fue como... Dije, ocurrió un milagro. Porque no esperaba a tener una nena. Y estoy muy agradecida, la verdad. Por algo único. Va a ser algo único porque no se va a volver a repetir. Mi nombre es Richard Zárate. Trabajamos en el departamento Alto Paraná. Directamente con personas que viven con VIH y SIDA. La primera dificultad para estas personas es la atención dentro del hospital. La falta de humanización y la atención a las personas. Esa es una de las primeras dificultades con que nos encontramos al acceder a este servicio de salud. El tema de las mujeres embarazadas y con hijos que viven con VIH. Entonces se encuentra con esa gran dificultad que es la pobreza extrema. Necesitamos. Es un hogar transitorio para ellas. Tanto de las que sufren discriminación como las que no tienen un pasaje para volver a sus casas. Van a encontrar ese apoyo y esa calidez humana de que tanto se necesita al estar conviviendo con el VIH SIDA. Estamos de enfrente al hospital regional de Ciudad del Este. Donde podemos ver varios casos de esos que estamos encontrando en este proyecto. Y de esta forma, buscar una solución para poder ayudar a estas madres. Una de las soluciones que hoy propongo es brindar tenazas básicas en el establecimiento de la misogénica. Para de esta forma, incentivar a que puedan acudir al tratamiento y dar una vida más sana a sus hijos. Para también recibir orientaciones psicológicas y afectivas. Para que puedan seguir luchando y que no se encuentren solos. Esto queremos lograr con los medios de donaciones de personas con voluntad y sensibilidad. Por luchar en el sacado. Para que esto tenga un gran futuro. Propongo un centro de consejería para mujeres embarazadas con VIH SIDA. Según el PRONACIDA, desde los inicios del año 2007 hasta el 2016, 274 embarazadas fueron detectadas HIV positivo. Este número es menor a la estimativa esperada. Ya que por falta de conocimiento, miedo y dificultades, está ajena a ellos la existencia del programa.